Gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Entonces, permítanme empezar en esta ponencia sobre el tratado, el convenio que hoy debemos plantear acá por petición del compañero, del ciudadano Presidente de la República, expresar mi solidaridad y mi saludo al pueblo venezolano que en los actuales momentos está atravesando una difícil situación por el fuerte temporal de lluvias que ha ocasionado miles de personas afectadas, los cuales están siendo atendidos en más de 800 albergues que el gobierno venezolano ha preparado para atender a la población afectada. Y dentro de este número de afectados, pues, hay un número de 156 familias de compatriotas migrantes que también han resultado afectados y en uno de los varios casos sus viviendas destruidas por motivo del fuerte temporal de lluvias. Mi abrazo solidario para toda la comunidad ecuatoriana que vive en Venezuela. De igual forma, hago extensivo también nuestra solidaridad con el hermano pueblo colombiano que por causa de esas torrenciales lluvias también se ha visto afectado una población de 404 mil familias para un total de 1 millón 900 mil personas afectadas donde estamos hablando más o menos de un 63% del país afectado por las lluvias. Saludar que el gobierno nacional del Ecuador ha hecho entrega de ayuda humanitaria dentro de justamente ese plan de solidaridad en estos momentos de crisis que afecta a estos dos pueblos hermanos. Antes de entrar a referirme sobre el informe que ha presentado la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral correspondiente al pedido del Ciudadano Presidente de la República de aprobar el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Ecuador, necesariamente tengo que referirme a la relación histórica que enlaza el pasado, el presente y futuro entre los pueblos hermanos de Ecuador y Venezuela. Esta relación de hermandad viene desde la época independentista de nuestros pueblos, unidos justamente por sus buenas relaciones históricas bajo los ideales de libertad, de soberanía, de solidaridad y con especial relevancia en la lucha por la independencia de los pueblos de nuestra América. Pueblos hermanos, herederos de esa lucha de liberación frente a toda forma de dominación y colonialismo. En la actualidad, gracias a que ambos países, tanto Ecuador y Venezuela, han estrechado sus relaciones bilaterales, se han venido realizando de forma sistemática una serie de encuentros comerciales con periodicidad trimestral, lo que ha facilitado el seguimiento permanente de los acuerdos, programas, proyectos y compromisos bilaterales para ir desarrollando una política de integración y la cooperación en beneficio de ambos pueblos. Debo mencionar que desde el inicio de ese proceso de relación bilateral, se estableció un objetivo común claramente determinado en varios ejes de trabajo conjunto, que son la soberanía productiva, la soberanía energética, la soberanía financiera y comercial, la soberanía social, la soberanía social, la soberanía social y la soberanía de la seguridad y la defensa. Los acuerdos y convenios de cooperación bilateral han estado enmarcados en estos diferentes aspectos que sin duda son necesarios para el desarrollo de los dos países. Asimismo, quiero expresar que los dos gobiernos, en ese compromiso de impulsar una verdadera integración de los pueblos de nuestra América, sueños de Bolívar y Alfaro, tal como lo contempla nuestra Constitución de la República, concuerdan en la necesidad de impulsar procesos de integración latinoamericana, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la UNASUR y la nueva arquitectura financiera internacional, como es el Sistema Único de Compensación de Pagos Regional Sucre. La República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la UNASUR, comparte los objetivos generales del Consejo de Defensa Suramericano, y entre ellos debo mencionar la consolidación de la región de Suramérica como una zona de paz, propiciar la identidad suramericana en materia de defensa y promover consensos claros para la cooperación regional. En este marco, compañeros asambleístas y compañeras asambleístas, y con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción 2009-2010 de este mecanismo, Venezuela organizó y realizó el primer seminario llamado Visión de los Enfoques Conceptuales de Defensa, Riesgos y Amenazas de la Región, el mismo que tuvo lugar en la ciudad de Caracas entre el 26 y el 28 de mayo de 2010. En ese encuentro, justamente se propició la discusión académica en torno a la temática de la defensa. El acuerdo de cooperación técnico-militar entre el gobierno de Venezuela y Ecuador forma parte justamente del eje de soberanía de la seguridad y la defensa, pero también es parte del desarrollo del conocimiento y productivo. Hace pocos días, todo el país vio con agrado la inauguración en la provincia de Manaví, del puente más largo del Ecuador, realizado justamente con tecnología avanzada, con ingeniería y mano de obra ecuatoriana, a cargo del cuerpo de ingenieros militares de nuestro ejército. Este es el claro ejemplo en que podemos aportar como país con conocimiento y experiencia técnica. En el caso de Venezuela, este país ha desarrollado la tecnología suficiente para llegar a poner un satélite en órbita, el mismo que fue construido en China con participación de científicos e ingenieros venezolanos y que brinda la capacidad de dar alojamiento de programas y proyectos sociales a otros países latinoamericanos. En el marco del reto revolucionario que vive Latinoamérica,